Hay preocupación en el tema de Víctor El Pocho Guzmán que nuevamente es tendencia en el mundo rojiblanco, pero desafortunadamente no con buenas noticias, sino por el contrario, porque mucha gente cree que ya no puede dar más y que esos mensajes de la afición incluso pudieran estar llegando a la directiva del Guadalajara que ya estaría analizando la continuidad o no de uno de los capitanes del club deportivo Guadalajara y que seguramente será un tema que irá cobrando fuerza en los siguientes meses. Nueva polémica y sobre todo nueva decepción con Víctor El Pocho Guzmán en Chivas, lo platicamos aquí en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un nuevo video donde bueno, hoy el tema es Víctor El Pocho Guzmán que otra vez genera polémica, que otra vez da de qué hablar y no por sus goles, sino por el contrario, porque está desaparecido y genera tensión dentro y fuera del campo de juego. Gracias por estar conmigo nuevamente, ya estamos por cerrar mes de julio, viene agosto con mucha actividad de Chivas, con mucha información, la Leeds Cup, evidentemente ya cuando regrese la actividad de la apertura 2024 de la Liga MX, entonces por favor no me abandonen, no me dejen solo, ni aquí ni en otras redes sociales, donde evidentemente vamos a seguir en contacto y compartiendo puntos de vista con la polémica y el debate que tanto nos gusta sobre nuestro equipo, el Club Deportivo Guadalajara. Iniciemos de lleno con el tema, ¿habrá ultimátum para Víctor El Pocho Guzmán? Y es que bueno, otra vez El Pocho, pues es tema de conversación en el mundo rojiblanco, en la afición de Chivas, pero ¿por qué ha decepcionado? Hay nuevo problema con él y tiene que ver con que bueno, ya no es el mismo. Víctor El Pocho Guzmán fue uno de los hombres más señalados después del partido entre Chivas y San José, donde bueno, como bien sabemos, Guadalajara da una actuación paupérrima de vergüenza y que muchos creen que el Pocho ya no merece estar en el Guadalajara. ¿Por qué? Porque va más de un año donde el Víctor Pocho Guzmán ha estado flotando en la cancha, que ya no es el mismo, que parecía que lo recuperábamos, sobre todo con aquel gol ante Toluca en la liguilla pasada, que es un tipo carismático, que creo que genera buen ambiente en el vestidor, que es uno de los capitanes del equipo de Chivas, pero que deportivamente ha quedado a deber, que parece que lo dejamos en el primer torneo donde llega, de la mano de Velko Paunovic, que el equipo llega a la final, que él anota en esa final, pero que a partir de ese momento ha tenido un declive notorio dentro del campo de juego y que mucha gente ya pues la trae contra él, que dicen, criticamos mucho incluso al Nene Beltrán, señalamos a otros como Pavel Pérez, como Ricardo Marín, mismo Leo Sepúlveda cuando entra, otros jugadores que ya no son del agrado rojiblanco, como puede ser también el caso del Cone Brizuela, del Chapito Sánchez, como siempre, y dicen, estamos dejando de lado al Pocho Guzmán y puedo entender pues esa sensación, sobre todo porque las expectativas en el Pocho eran muchísimas, porque sigo creyendo que es uno de los jugadores más queridos en el Guadalajara y que ya no ha dado los resultados esperados y que muchos creen que ya es momento de darle ese ultimátum, de decir, si ya no funciona en este Apertura 2024, tiene que ser vendido y ya no te va a dar más. Sin embargo, también existe la otra parte donde muchos argumentan y creo que es un interesante punto de vista, que dicen, es que Gago no lo pone en la posición donde él mejor se desempeña, que a veces incluso parece que lo pone de extremo, que lo pone como segunda punta, pero de repente ahí con el Guti, con el propio Nene, haciéndole mosca un parado táctico, que bueno, los que ustedes, o los que saben más de estrategia, de táctica, ya nos logran saber, pero muchos comparten ese punto de vista y que también puede ser interesante, que a lo mejor ya no está ubicado como mejor se desarrollaba en un equipo como los Tuzos del Pachuca y que eso también le está costando. Lo que es un hecho es que el Pocho inevitablemente sí, ya no es el mismo de antes por diferentes factores y que también el equipo lo extraña aún teniéndolo dentro del plantel. Ahora, ya pasando a temas más administrativos, su salida no luce descabellada, más porque no es un tipo titular en el Guadalajara que ha perdido adeptos en ese sistema de juego de Gago y que también ya solamente le queda poco más de un año de contrato, llegó a finales del 2022 con un contrato de tres años, no sé si tengo la opción a uno más, pero ya no le queda mucho de contrato, y que es un jugador que se ha devaluado según el portal de TransferMarket, que bueno, en cuanto a temas de valores sí que tiene información interesante, el Pocho Guzmán llegó costando alrededor de 7 millones de dólares, es decir, hace prácticamente dos años, y hoy cuesta 5. Es decir, sigue siendo un jugador valioso, pero ya no tan valioso como antes y que precisamente la directiva de Guadalajara está detectando eso, es decir, no es mala idea vender o intercambiar al Pocho Guzmán ahorita que todavía tiene mercado, a que después se nos devalúe más y ahora sí sea más difícil venderlo, o en su defecto, si se deshacen de él, pues ya en una cifra no tan interesante, no en un trueque, en un intercambio al que le pueda sacar tanto provecho. Evidentemente ese es un tema que va a ir evolucionando en las próximas semanas, pero que genera ruido ya, no solamente en la directiva de Chivas, sino en la afición que exige más de Víctor del Pocho Guzmán y que yo sí, digo, ya entrando en un punto de vista personal, en un poco más del análisis, yo sigo creyendo en él, yo sí soy Pocho Oliver, los que me siguen en diferentes espacios pues sabrán de eso, pero también ya Guadalajara no está para aguantarlo, si él no se siente cómodo en una posición, creo que tiene la categoría, creo que tiene la jerarquía incluso para no alegar de mala manera, pero sí comentarlo con Gago, de decir, no me siento cómodo aquí, ayúdame, necesito crecer, necesito volver a aparecer y que sea un ganar-ganar, o sea, también Víctor del Pocho Guzmán se tiene que hacer sentir, digo, quiero creer que lo ha hecho y que ojalá Gago también sea consciente de eso, porque perder a un jugador como el Pocho Guzmán, con lo que te costó recuperarlo, con eso de que casi no hay jugadores tan habilidosos que hoy más que nunca el mercado está cerradísimo para el Guadalajara, tanto que hay que acostumbrarse o resignarse a que hay que ir a la MLS a buscar jugadores de doble nacionalidad, pues deshacerse del Pocho creo que no sería una buena idea que tiene la edad todavía y que si recupera su nivel me queda claro que sería un jugador otra vez muy trascendente para el equipo rojo y blanco. Ya ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo con una posible salida, con esta especie de ultimátum que un sector importante de la afición rojiblanca le está dando al Pocho y que tanto esperan o no de él a estas alturas del partido. Gracias por estar conmigo, gracias por llegar a esta parte del video y me ayudan muchísimo compartiendo para que cada vez más gente se una a esta bonita comunidad de Agustín Fútbol News, que aquí vamos a estar hablando de Chivas, Leeds Cup, Apertura, polémicas, fichajes, todo para llevarles, insisto, debate y polémica de la buena. Mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.